El tema Lozoya versus presidentes y exdiputados. Ayer por la tarde comenzó a circular la denuncia completa de hechos del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya Austin, quien busca pasar de acusado a acusador. Lozoya denunció formalmente a 17 personas por hechos delictivos. Los acusados, según Emilio Lozoya, son el expresidente de México, Enrique Peña Nieto, el expresidente, Felipe Calderón, el exsecretario de Hacienda, Luis Videgaray, Francisco García Cabeza de Vaca, quien ahora es gobernador de Tamaulipas, Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro, Salvador Vega, quien fue senador de la República, Jorge Luis Lavalle, David Penchina, Ricardo Anaya, exdiputado del PAN, Osiris Hernández, Ernesto Cortero, José Antonio Mitz, quien fue secretario de Energía, de Relaciones Exteriores y de Hacienda, José Antonio González Anaya, quien fue consejero de Pemex y quien fue director del Seguro Social, Carlos Treviño Medina, Rafael Carabeo, entonces funcionario del Senado de la República, Lourdes Mendoza, periodista y hasta Carlos Salinas de Gortari, expresidente de México. Son todos los nombres, todos los nombres y no más y no menos los que figuran en la denuncia que presenta Emilio Lozoya. La Fiscalía General de la República y la defensa de Emilio Lozoya Austin aseguran que ellos no fueron quienes filtraron la denuncia. A través de un comunicado, la Fiscalía General de la República asegura que ellos no filtraron la denuncia de Lozoya en los medios de comunicación. Dijo que citarán a quienes hayan tenido acceso a la denuncia y a quienes la recibieron para que proporcionen información sobre el origen de la filtración. En ningún momento la Fiscalía menciona que ese documento sea falso. Además, la defensa de Emilio Lozoya emitió un comunicado en el que informa que ellos tampoco filtraron el documento. El abogado aseguró que seguirán el proceso por la vía institucional, al igual que la Fiscalía tampoco desmienten el contenido de la denuncia. Poco después de que se filtrara la denuncia de Emilio Lozoya, algunos legisladores salieron a desmentir el documento. Ricardo Anaya asegura que esta denuncia es falsa. En este comunicado asegura que es una mentira burda que no resiste al más mínimo análisis. Además de corrupto, asegura que Lozoya salió muy malo para mentir. Ricardo Anaya informó que hoy a las nueve en punto de la mañana, en cuanto abran los juzgados, iniciará acciones legales ante el Tribunal Federal a fin de demandar a Lozoya por daños morales. Insiste en que no se va a dejar. No importa cuánto tiempo le tome, se va a defender y luchará por cambiar a México. Eso dice Ricardo Anaya, quien en su momento incluso fue candidato a la presidencia de la República. El expresidente Felipe Calderón escribió en Twitter, El manejo ilegal y mediático del caso confirma que Lozoya es utilizado por López Obrador como un instrumento de venganza y persecución política. No le interesa la justicia, sino el linchamiento, haciendo, en mi caso, acusaciones ridículas. Eso es lo que dice Felipe Calderón. El excandidato a la presidencia de México, José Antonio Meade, también reaccionó. Dijo que su vida pública la dedicó a construir un mejor país, siempre con absoluta honorabilidad y legalidad. Un criterio de oportunidad sirve para conocer la verdad, no para acusar sin pruebas a quienes denunciamos ilícitos y ayudamos a que este caso se llevara a la justicia. Dijo que será respetuoso de las investigaciones. Anticipó a la autoridad que está formalmente localizable. No abandonará la situación de este escándalo. La periodista Lourdes Mendoza escribió, Esto es absolutamente falso y que me lo pruebe Emilio Lozoya. Mis columnas hablan por mí, por mi hija, por mi trabajo y por mi dignidad. Me voy a defender hasta las últimas consecuencias y lo demandaré. Son algunas de las reacciones que hubo inmediatamente, luego de que se filtró en horas de la tarde, este documento con los 17 nombres. El lunes, como usted recordará, en la emisión nocturna de Imagen Televisión a nivel nacional, Ciro Gómez Leiva presentó parte de la denuncia de Emilio Lozoya. Todo indica que este documento era con información preliminar. Ayer, con la filtración de la denuncia completa de Emilio Lozoya, vienen un conjunto de precisiones respecto a lo que se presentó el lunes y luego a lo que se presentó el día de ayer. Bueno, vea usted en qué va cambiando la información que presentó Ciro Gómez Leiva y la información que tiene el documento publicado la tarde de ayer. Se agrega a la lista de legisladores o exlegisladores a Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas. Confirma la entrega de 80 millones de pesos entre los años 2013 y 2014. Se confirma una segunda entrega de sobornos por 84 millones de pesos. Se elimina el nombre de Luis Miguel Barbosa, gobernador de Puebla. Es decir, entre lo que dijo el lunes Ciro Gómez Leiva y lo que aparece en el documento de ayer, en la denuncia, digamos, formal de Emilio Lozoya, ya no aparece el nombre del gobernador del Estado de Puebla, quien dijo que de cualquier manera va a denunciar por daño moral. En la denuncia de hechos, Emilio Lozoya señala que con los datos que aportará, se conocerá cómo el consorcio brasileño Odebrecht sobornó al gobierno de Enrique Peña Nieto. En la denuncia de hechos, Emilio Lozoya señala que con los datos de prueba que aportará, se conocerá cómo el consorcio brasileño Odebrecht sobornó al gobierno mexicano, a su presidente Enrique Peña Nieto, a su secretario de Hacienda Luis Videgaray y al Poder Legislativo. Señala que esta situación comenzó con el gobierno de Felipe Calderón y culminó en la administración de Peña Nieto, particularmente asegura, durante la negociación de la reforma energética. Confirma que Odebrecht dio 3 millones 150 mil dólares para la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto entre el 20 de abril y el 18 de junio de 2012. Señala que las exigencias económicas originales del Grupo Parlamentario del PAN fueron de 50 millones de dólares para aprobar la reforma energética. Y añade que hubo otros sobornos entregados el 15 de septiembre de 2014 por 8 millones 390 mil pesos a los siguientes funcionarios. A José Antonio González Anaya, en ese entonces director del IMSS, le entregó 4 millones 390 mil pesos. Y a José Antonio Mid, en ese entonces canciller, 4 millones. Y entre el 17 y 20 de septiembre de 2014, se entregaron 4 millones de pesos a Carlos Treviño Medina. Los recursos fueron entregados por el jefe de escoltas de Emilio Lozoya, el militar Norberto Gallardo, en sus domicilios particulares. Y señaló que las negociaciones con el Partido Acción Nacional parecían más una extorsión por parte de los legisladores hacia él. El grupo que las ejecutaba, según Lozoya, eran los legisladores panistas Francisco Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez, Salvador Vega y Jorge Luis Lavalle. Involucra además al expresidente Felipe Calderón con una supuesta irregularidad en el contrato millonario de la planta de Tileno 21 que ganó, en su sexenio, la empresa Braskem, de la cual era accionista Odebrecht. Este tema, Lozoya reconoce, lo supo de oídas porque el representante de Odebrecht en México, Luis Meneses Güell, se lo contó. Uno de los personajes que ha sido señalado en esta denuncia de Emilio Lozoya y que finalmente habría sido, de acuerdo con ese documento, uno de los que más dinero habría recibido a través de su secretario particular es el hoy gobernador del estado de Querétaro, Francisco Domínguez, Pancho Domínguez. Le dicen, fíjese nada más que dentro de este ambiente, ayer por la mañana, López Obrador estuvo en Querétaro. Desde allí ofreció su conferencia de prensa mañanera. Francisco Domínguez estuvo allí, cara a cara, con el presidente de la República y habló en la oportunidad que tuvo, habló duro sobre las acusaciones que hizo en su contra Emilio Lozoya. En mi vida siempre he dado la cara y hoy no será la excepción. El señor Emilio Lozoya ha pretendido involucrarme con una paqueza inaudita en actos de corrupción. Ha aportado solo sus dichos que valen lo que su prestigio. Nada. No tengo nada que temer, nada de qué avergonzarme y nada que ocultar. Los dichos del señor Lozoya son una infamia. No se puede creer en las palabras de un delincuente confeso. Yo doy la cara aquí y ante la autoridad. No busco la protección a cambio de inventar falsedades. Hay una intención política. No es cuestión legal. Atacan a un gobernador de oposición bien calificado. Doy la cara y defenderé mi nombre. Seguiré trabajando sin pausas, sin distracciones, enfocados en los resultados a lo que demandan las queretanas y los queretanos. Esa última fotografía, esa última imagen, le da la vuelta al mundo desde el día de ayer. Las miradas, los ojos que López Obrador le echa al gobernador de Querétaro. Después de esta declaración del gobernador de Querétaro frente al presidente de la República, varios reportaron que quisieron abordar este tema en la rueda de prensa. Sin embargo, el presidente de México les pidió que ese tema quedara para otro momento. ¿Usted considera que desde el gobierno federal se está orquestando una campaña en contra de usted, gobernador? ¿Quiénes lo atacan, gobernador? A ver, yo les propongo al... Perdón. ¿No? Sí. El gobernador ya fijó su postura, lo hizo con mucha claridad. ¿Por qué no tratamos de dejar para otro momento este asunto? Ya se ha hablado, se va a seguir hablando sobre el tema. ¿De acuerdo? No. Bueno, pues la mayoría manda. ¿Estás en condiciones de contestar ahora o te mantienes? Porque también eres libre. Va a ser el único posicionero, creo que fue muy claro. De acuerdo. Muy bien, muy bien.